Algunos niños que pasan por un momento difícil. Los han visto muchas veces por la televisión y seguro que más de uno ha soñado con conocerlos en persona. Hoy el sueño de muchos se ha hecho realidad. No solo han podido ver de cerca a sus ídolos, sino que también han compartido alguna charla con ellos. Más de uno se ha llevado una sorpresa al ver cómo Valverde se sabía sus nombres y cómo los Messi, Suárez y compañía eran los encargados de anticipar los regalos de Reyes. Bartomeu hizo la presentación oficial. Cierto es que a veces la vergüenza hizo acto de presencia. Y aunque tengan que pasar la noche de Reyes en el hospital, hoy estos pequeños se van a ir a dormir muy pero que muy felices. Bonito gesto de los jugadores del Barça.